En un bosque muy lejano, donde abundaban las plantas y las flores, una brujita muy coqueta que amaba su cabello. Todo el día se pasaba peinando su larga cabellera. Ella misma repetía a diario, ¡Qué hermoso cabello tengo! Nadie tiene una cabellera como la mía. Cada día está más bonita. Pero había un pequeño inconveniente. Cuando se cansaba de peinar, empezaba a aburrirse y decía, ¡Quiero salir a jugar con mis amigos! ¡Estoy cansada de peinarme! ¡Estoy muy aburrida! ¡Quiero salir, pero no puedo! ¿Qué voy a hacer? En ese momento llegó un sapo, el sapo más lindo y grande del bosque. ¡Hola, brujita! Si estás tan aburrida, puedes jugar conmigo. ¡Sapo! ¡Feo! ¡Me asustaste! ¡No juego con sapos feos! El sapo pensó, ¡Esta bruja mala no va a cambiar nunca! Sigo siendo vanidosa y presumida. Para castigarle, le haré un truco. Le cambiaré su hermosa cabellera por una peluca de payaso. ¡Ay! ¿Qué pasa? Cuando la bruja se dio cuenta, casi se desmaya. ¡Ay! ¿Qué pasó con mi cabello? ¿Qué me hiciste, sapo? ¡Mano! ¡Feo! ¿Qué me hiciste? ¿Dónde está mi cabello? ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Al escucharla llorar, el hada del bosque, que siempre anda revoloteando para ver que todo funcione bien, se acercó y le preguntó... ¿Qué te pasa, brujita? ¿Por qué lloras? ¡Hada del bosque! ¡Mira lo que me hizo el sapo! ¡Feo! ¿Por qué no quise jugar con él? ¡Ay, brujita! ¡Me transformó! Pero eso te pasa por ser mala con los animalitos y las personas del bosque. ¡Es que no quería jugar con ese sapo! Bueno, yo puedo ayudarte y darte una oportunidad para que tú cambies. ¿Qué tengo que hacer, brujita? ¡Voy a hacer lo que me pidas! Tienes que ser buena y jugar con todos los animalitos del bosque para que así tengas más amigos y no te vuelva a pasar ello. ¡Te prometo! ¡Te prometo que ahora voy a jugar con todo! ¡Pero sacame esta horrible peluca de payaso! Bueno, cuando lo cumplas, se te irá la peluca. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hada del bosque! Ahora voy a jugar solita. No tengo con quién jugar. Tengo que acomodar mi casita por si viene algún amigo. Pero sigo un poco aburrida. Ya está todo limpio y no tengo con quién jugar. Al rato pasó por ahí un dendecito del bosque muy contento por haber encontrado con quién jugar. Se acercó a la bruja sonriente. ¡Hola, brujita! ¡Jugando! ¡Oh, sí! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Qué lindo! ¡Tengo un nuevo amigo! ¡Tengo un nuevo amiguito! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar toda la tarde! ¡Te invito a pasar a mi casita! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Te gusta! ¡Canta! ¡Qué brujita! ¡Qué brujita! ¡Qué brujita! Ahora tenía un nuevo amigo. ¡Ahora tenía un nuevo amigo! ¡Y ya no iba a pelear más! ¡Ahora! ¡Tengo un nuevo amigo! ¡El duermecito! ¡Hola, duermecito! ¡Hola, brujita! ¡Qué feliz me pude verte con un nuevo amiguito! ¿Te gusta? Por favor, tienes que cumplir tu promesa La cumpliré porque veo que tú cumpliste Gracias, Adita, recupere mi hermoso cabello Gracias, gracias por ser mi amigo Ahora vamos a jugar, todos los días vamos a divertirnos los tres ¿Les gusta? ¡Sí! ¡Me encanta! Tengo muchos amigos Desde ese día y todas las tardes, la brujita pasaba entretenida ¿Qué les parece, amigas, si ahora bailamos? ¡Sí! ¡Para divertirnos más! ¡Sí! ¡Está chido! ¡Está chido! ¡Está chido! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Gracias! ¡Feliz Día del Niño! Este es mi pequeño obsequio para todos mis alumnos. Espero que pasen un hermoso Día del Niño, aunque estamos en una época especial en donde tenemos que quedarnos en casa y cuidarnos hoy más que nunca. Que pasen lindo, que pasen en familia y ¡Feliz Día del Niño! ¡Gracias!